Espero que estén súper súper bien, ahorita estoy transmitiendo desde Surco, esa es la avenida Primavera, ahí están animando Miren ahí, estamos a la altura de la cuadra 5 de Primavera, altura de la cuadra 5 de Primavera Para tu lado izquierda está el WOM, o sea para el lado de allá y para el lado de allá arriba está la Panamericana Sur Contamos con bañitos por algunas personas si me han preguntado y también pueden estacionar en la parte posterior Esta es la sección de rescatistas y albergues unidos, chicos como les comenté, estamos acá intentando sacar adelante a nuestros pequeños Miren, aquí estamos con el stand de Animalistas Sin Fronteras y de Yamile Chejade y de Evelyn Mendoza Acá están haciendo la toma, miren por solo 10 soles pueden llevarse esa bicicleta O sea, no, no hay forma, acá no hay pierde, acá con 10 soles te llevas algo porque te llevas algo He visto personas saltar, alegría, se han llevado electrodomésticos, se han llevado vinos, zapatillas con luces, camas gigantes Perfumes valorizados en más de 100, 200, 300, 400 soles Acá solamente lo puedes encontrar con tan solo 10 soles Adopta y salva una vida de Evelyn Mendoza Martínez Ya sabes, ustedes ya la conocen, si desean algún producto, ya saben, como ocasiones anteriores me lo piden Y yo se los puedo entregar aprovechando la entrega de mi delivery sin ningún costo extra Ustedes ya saben, me piden o la pueden contactar a ella directamente como anteriores eventos Adopta y salva una vida Miren ahí esas canastillas preciosas, los areneros Ahí tienen las correas, esas pecheras para perritos grandes, a veces que nos jalan mucho A veces que nos jalan muchísimo Y esas de ahí que son como que tipo resorte para amortiguar para esos perritos de raza grande Ella también está vendiendo lo que son esas pelotitas, miren ahí Miren esas pelotitas bellísimas para colgar en tu árbol, ya sabes, dos, tres docenas Para que te pueda quedar súper, súper bien en tu árbol Acá también tenemos más productos de ella Las pelotitas tienen productos varios, ahí se les voy enseñando Los juguetitos, miren tienen ahí productos con catnip, pecheritas, cuadernitos Los lapiceros que tanto les encantan, ahí vayan viendo Miren ahí, hay productos diversos, productos de belleza Esponjitas, pinceles, mascarillas Y ahí está la maropilla que venden Ah, haciéndome el cherry yo misma Ahí está el número 992614216 Son algunos de los pequeños que están teniendo ella para sacarlos adelante Ahora a continuación estoy en el albergue Oh My God de Michuls Y acá están sus bebés Ella está orientada a hacer esterilizaciones Ya saben, ahí está su página Y los bebés, algunos de los bebés que ha sacado adelante Miren esos rascadores que me habían estado preguntando Ahí está la Chul Esos rascadores con portita grandes están a súper, súper Chul, ¿cuál es tu promoción Nonigul para esos momentos de ese arenero doble de portita? 70 soles 70 soles, precio real Precio real es 120 O sea, 50 soles, ¿qué mejor descuento que es? 50 soles No, pero 120 está Y descuento de 50 Ajá, y tiene una entrada por este lado Miren, ¿ah? Entra por acá, pero tiene que salir por acá Y eso hace que sus patitas boten toda la arena por acá Claro, para que después no te suba a tu cama y estés renegando Porque es que te comes arena al dormir Me ha pasado lo que callan las rescatistas Miren aquí estos Necesers Mira, van de 20, 15 20 soles son esta Pero muchos de estos productos Las Chul los roban No, mentira Los importa desde Estados Unidos Muchos de los productos son traídos de allá de Estados Unidos Ya saben, o sea, no va a haber doble por acá Ahí ya saben, miren Conocí a una personita que le gusta este personaje No sé si de repente puede verlo ahí De este osito Miren, acá están los cuadernitos Los lapiceritos de gatitos Sirena Miren, pueden ver su combo, ¿ah? Acá tienen su folder Por ahí vi el lapicero Y había otro producto más Y la servilleta Miren, como para que no te limpies nunca Pero ojo Estas servilletas También son utilizadas De Star Wars Ese es Es una cañita para los gatitos Con mensaje o con temática de Star Wars Ya saben, ya saben si eres de Star Wars Aquí son licenciados Esos, como les digo, son productos traídos de Estados Unidos O sea, por favor Entonces, acá los dejo con Oh My Cat Acá nuevamente pasando yo por mi stand Ya les hice un post así chiquitito Ahí están, ahí están los productos para que ustedes puedan ver Así, ya algo rápido y lento Hay productos para todos Por favor, aprovecha para regalar a tu amigo Secreta, tu cucha, tu raspa y gana Tu carpintero Puedes encontrar varios productos Y tengo de algunos Dos, tres Como para que les pueda regalar lo mismo No, mentira Ahí están algunos de los productos Para que puedan llegar Los pisitos han llegado Novedad Están muy bonitos Ya saben Estamos acá esperándolos Hasta las ocho de la noche Aquí estoy en el stand De la casita de Nina Aquí está su esposo Ganándose la vida Porque si no Le pegan Acá hay libritos muy buenos Miran, hay unos libros de misterio Van de siete De diez, quince soles Por aquí estaban Habían unos libritos así de misterio Los que les gustan el misterio Las historias de terror Que yo sé que muchos de ustedes Este Me han ido a indicar Creo que ya está Allá abajo Me avisan Porque yo sé que muchos de ustedes Mis seguidores Les cantan lo que es el misterio Las historias de terror Miren, estos libros Están, ¿cuánto? Diez, quince soles Diez soles Diez soles Estos libros Mira, Portador de Fantasmas Este es Portador de Fantasmas Miren acá Esa historia más o menos La estaba así leyendo Ayer así de De conchuda Sin pagar el libro Se trata de un niño Que fallece En una escuela Pero su alma Se queda ahí Pues, ¿no? A lo que le gusta Este tipo de cuentitos Van a encontrar De segunda Muy buena Tienes a Platero y yo ¿Quién no ha leído a Platero y yo? El niño que viene a las estrellas Hay para niños Hay para adolescentes Y más Y también Tenemos las Michi suculentas Para las personas Que hemos estado preguntando ¿Se acuerdan El tazoncito Que le hice a mi Sacha? Miren ahí Miren Ahí está Es todo Es todo totalmente personalizado Si desean Que les pinte Con el detalle De su perrito Gatito personalizado Ahí les dejo el dato ¿Ese es el número Debajo? ¿Está activo? Sí No 970-5458-71 Refugio Casita de Nino Lo pueden encontrar Así en el Facebook Mira Está él ahí Y está ahí Ni También tienen Yogur natural A solo 10 soles Natural Así sin Preservantes Y muchas de las cosas Que a veces podemos encontrar Las chocopatitas Que son como chocotejas En forma de De huellita Que están Sí, más grande Que no te cape en la boca Y esta es La cala tortita De galleta ¿Quién es esa señora De ahí? No sé Ay, no sé Ay, mira Ay, ha venido a apoyar Mira, mira Oferta de feria La arena 10 soles 10 soles 5 kilos 10 soles 5 kilos Tienes bandanas Tienes bandanas Miren los lacitos Para el árbol Miren listos Los lacitos Para que los puedas colocar Para las que son Kitty Lovers ¿Se acuerdan Los lapiceros Que tenía Bueno Se los compré a ella Y los vendió a ustedes Hay varias cositas Licenciadas De Hello Kitty Vinchitas Miren ahí Blusitas Acá estamos Con el hogar Mi bebé Con su bebé Que no bella Sal nomás Tranquila amiga Que te conozcan Ay nonela Que nos paran Confundiendo Muchas veces Acá estoy en el hogar De Cirilo Mira Estas Estas Están pendientes Que yo sé Que yo sé Que muchas Van a querer Me avisan Yo vengo Las separo Y se las entrego Sin recarga alguna Aprovechando la movilidad De la otra semana Ay Flo Miren que bonito ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? 30 soles Miren ese detallazo ¿Cuánto tiempo de vida? 3 días más 3, 4 días más De repente Ahí con mucho amor Si le das besito Todos los días Miren acá hay pulseras Muy bonitas ¿No? De Murano Si son piedritas Cuarzo Miren esas de aquí ¿Cuántas están las pulseras? 1, 10 y 2 por 15 1, 10 y 2 por 15 Ya saben Si desean de repente Pedir alguno en particular Miren ahí Se los dejo ahí como Para que me hagan pantallazo Después me dicen Pásenme Y no voy a pasar el video Por favor Tomenle pantallazo ahí Miren hay varias pulseras Cuadernitos de perritos De Hello Kitty Monederitos ¿Cuántos son? 5 soles 5 soles Estos de aquí ¿Cómo están? 5 soles Miren estas llaveras Miren estas preciosuras Miren esta creatividad Llaveritos tejidos Me morí Miren esta de Schnauzer Memory De gatitos De repente Si quieres hasta Para decorar Para tu árbol Pintaría bien Acá hasta Los dejo con el hogar De Cirilo Y Rosita Que está terminando De almorzar Es Adopta ayuda Nomás Adopta un amigo Rosa María Bocángel Ahí les dejo El número 980 80 80 880 07 Ya saben Miren que bonitas cosas Aquí estamos En el hogar albergue My second chance Mi segunda oportunidad Luchando con amor Fuerza Y garra Este es un albergue Que se rescate En la mayoría Tiene más gatitos Que perritos Miren Sus bebés Todos rescatados En la zona De Santa Anita Muchos de ellos Criados con tetita Aquí estamos Este Tienen productos Miren estos gorditos Verdad que les quería enseñar Que me encantaron Para que le tomen La foto al Michi Nada más Porque saben que los Michi Son muy temperamentales Pero de repente Una fotito Para un recuerdo lindo Yo creo que si puede ser Tolerante Miren ese bebedero En forma de gatito Para los que me estaban Preguntando Ese circular También Que yo sé que muchos Lo han visto anteriormente Hay platitos Mira Platito doble Para agüita Para la comidita Mira estos platitos elevados Estos platitos elevados Nos recomiendan mucho Los veterinarios Y en lo particular A mis bebés Le encantan Miren estas tacitas Miren los calendarios Los calendarios Miren ahí Están muy muy bonitos Miren estos Este Botellitas de plástico Si te gusta correr ¿No? Y este Platito de acá Es contraído Tú lo puedes estirar Y se convierte En un platito Como para tu engreído Y miren Estas agendas De curmi ¿Cómo están? Están 70 soles Precio Precio Nonigula Es precio Con remate Ya Ahorita se los voy a abrir Para que los vean Pero yo sé que muchos De ustedes me habían preguntado Miren esta portada Me morí Gracias Claudia Saludos para la gente De Chile Miren esta moneda Miren esta moneda Y las ceñitos Ahorita estoy en Pasando lentito Pasando lentito Para que ustedes Tomen las capturas Y aprovechen Que no les voy a cobrar El de Divería extra Porque yo Me podría estar llevando Los productos Y se los entrego Con los míos Para que no estén pagando Hay monederito Mira tienen la rifa De navidad peluda También por favor A mí también me colaboran Que tengo como 10 talones Ahí para vender Ahí tienen el bol El riquísimo bol Yo comía Tomaba bastante Cuando trabajaba de madrugada Miren ahí están Los chiquitos abandonados Estos son los bebés De Nonela Hay una pequeña Que se llama Noelia Por ahí debe estar Sí verdad Hay una bebé Que se llama Noelia No, no es broma Es de verdad Ahí les dejo El número 941 ¿Cuál es? ¿Cuál es ella? Miren esa cara De Noelia Con cara de que No hace nada Y hace todo Ay ella es Noelia Miran Ella también Está en adopción Ahí les dejo El número 941 147568 Se pasó insolente Para poner No mentira Mentira Se ha expirado Miren su bebé El último descaladito Que no ve Que está de flojito No quiere caminar Y nada Y dejamos aquí Miren acá está Este es el flyer De acá Nos volvemos A ver las caritas El sábado 17 Y domingo 18 De diciembre Amiga ¿Dónde está La hojita Tuya De la tómpula? Uy ¿Dónde la metí? Ah En la canastilla Rosada En la canastilla Rosada Acá está Acá está en el suelo ¿Dónde está la tijera? ¿Dónde está eso? Sí, por favor Estoy transmitiendo Y seguro están ahí Comprando ahí Miren aquí estamos En el albergue De Karim Que no ha puesto ¿Por qué la ha puesto así Tan lejos? Yo que soy ciega Miren acá están los productos De Karim También tiene bonitas cosas Novedades Cositas importadas Los quitapelusa Quitapelusa doble Miren ahí Estos de aquí Son para El Arrocito Miren los audífonos Que lindas cositas Tiene ella Miren ahí Algunas tienen su precio Ahí mismo Para que ustedes Lo puedan ver Este de aquí Miren esos tapetitos Me muero de Michi Ella es un albergue De perritos Y gatitos Ya perdió la cuenta Así que no digo Cuántos tiene Pero ella ya tiene Años rescatando Miren aquí también Hay juguetitos Tómbola Me morí con ese gato Miren ahí Miren ahí Apunta la placa Ahí está La tómbola Bonitos juguetitos Esa es de TempoCat De Geraldine Miren qué bonitas cosas Miren esa de acá Estas son Correitas ¿No? Correitas Estos son los pañitos Para que los puedas colgar Ahora en tu En tu carterita Y de repente Le puedes poner Algún tipo de gel O alcohol Y ahí los vas humedeciendo Depende de tu necesidad Acá hay medias de gatitos ¿Cuándo están las medias? Cinco soles cualquiera Cinco soles cualquiera ¿Y este canguro De perrito? A quince Quince soles Miren los canguritos Aquí están audífonos Ay miren qué bonito ¿Cuántos están esos cuadritos? ¿Tres de? Ah Veinticinco Veinticinco Miren ahí Se mueven Miren aquí Qué linda Qué chulada Ay tienen ahí Los organizados Rascados ¿Cómo se llama eso? Canastillas Canastillas gigantes Miren el de al fondo También Con esa burbuja Para que pueda ir viendo Ahí cuando le lleves Al veterinario A tu bebé Miren este está acá Remate Remate Cincuenta soles Miren Remate Cincuenta soles Miren acá Es grandecito Miren ahí A solo Cincuenta soles Ya está Nos despedimos De TempoCat Pueden buscarla así En sus redes sociales Yerali TempoCat Acá estamos En patitas Con amor Chicos Esta es la señora De la canchita Que ayer voló Sí Ay qué rico Miren acá Tienen bastante También platitos Para los michis Juguetitos Tenemos estos pececitos Que se mueven Cuando los conectas Los churrus Son recargables Cierto Cierto Los palitos Para los gatitos Las bandanas ¿Cuántos están las bandanas? Desde seis soles Desde seis soles Las bandanas Miren ahí Acá Miren acá Miren este Este estuche Que pueden poner Para la tabla Hasta la mini laptop Pueden entrar ahí Se ven súper espaciosas Y los productos Ustedes ya están Miren ¿Cuántos están Estos de aquí? 15 soles 15 soles cualquiera Y los llaveritos También ¿Y los llaveritos Cómo están? 4 soles 4 soles Los llaveritos Para los que le encantan Los que son los productos Hechos humanos Miren qué lindas cositas Los chanchitos de abajo ¿Cómo están? Remate ya hoy 20 soles 20 soles Hasta hoy nada más Miren chicos Acá están los productos De Natura Unique La vez pasada Estuvimos ayudando A nuestra amiga Para ayudar a Cristal Sí Cristal sigue en tratamiento Sigue en tratamiento Cristal Para que sigan colaborando Por favor Cristal está allá recuperándose Sí ¿Se acuerdan los productos Que ayudamos a una de nuestras compañeras En la dur lucha Era para Cristalcita Ella todavía sigue en tratamiento Ha sido Le operaron ¿No? Le sacaron los exámenes Pero ustedes saben Que eso es un proceso Patés Inyectables Y todo lo demás Y todavía no se canceló Para variar Para variar Está el punto De Lonnie Sí chicos Miren estos cuadritos De gatitos Que se acuerdan Que tenía hace años Miren Acá encontré otro modelito Esos cuadritos de gatitos Ocho soles Ocho soles están Ya chicos Nos vamos pasando Tómola también Tempo Gatitos Huaca La lechuza Huaca Gats Ahí están los números 931 55385 Uy no traigo los lentes Me muero 931 543 856 ¿Y por qué dice 55? ¿Dónde dice 55? 5-4 me dice Ah No le pagues No le pagues No le pagues No le pagues Aquí estoy en el albergue De paz Miren varias cositas También Se ha desaparecido Su rescatista Miren peluchitos Varias cositas bonitas Miren tacitas Adornos Acá estemos En el albergue En el albergue De Nela Nela Miren Ahí hay correas Para los que tienen Sus pequeños Dinosaurios Ahí para que puedan Amortiguar bien La escalada Que les puedan dar Pecheras enteras Hay tómbolas Miren ahí Sus bebés Son Estos Te importado Perdón Ahí están ahí Y sigue con usted La señora Del hogar Señor y perdón Señorita Del hogar De pelos Aquí Miren estas chuladas Miren los polos Pueden seguirle Como el hogar De pelos Si desean Algún diseño En especial Ella te lo hace Mami me olvidé Acerca Me mandaste Tu polo Me olvidé El vete a la miau Esa es la sensación Ahora El vete a la miau Cuando quieres decir algo Te sacas la casa Que le enseñas Nomás Ya no es necesario Hablar mucho Ya mira Hay varios productitos Aquí La padula Es el pequeño Que no sé si saben Estuve en la parrillada Ya pues Ese es el misterio Porque engordo tanto Cuando va a haber otra parrillada Ya tienes programada Si estaremos viendo Para ver si hago Para Navidad Peluda Voy a ver si hago una Ya saben Entonces el 17 y 18 Lo estamos esperando En el campo de Marte En la Esplanada En la avenida Peruanidad Ahí donde marchan Ahí por ahí En esa rectita Vamos a estar ahí No marchando Pero tratando de sacar Adelante a nuestros pequeños Miren ahí tienen Rascadores Dobles platitos Miren dispensadores Correitas Tienen este Ratoncitos de catnip Para engrear a los pequeños Tenías churro Creo por ahí También Ya volaron Los churros Apoya los gatitos De hogar de pelo Esa es la tombolita Miren Te puedo llevar Hasta un tabernero Miren esos Rascadores Lo que me pidieron Rascadores Grande Acá están ¿Cuánto está ese grande? 45 Es una cama Rascador Esa también Esa de acá Es un poco novedosa Porque es una cama Rascador Y la puedes voltear Y se lo venden Una torre Me morí ¿Cuánto está ese ahí? ¿Cuánto vale? ¿Precio no ni bull? 35 soles 35 soles Presión no ni bull Así Precio como para que te lo lleven Ya saben Tienen chance de pedir Solamente hasta las 8 de la noche Que yo puedo después Embalarlos Ya no les cobran el delivery Pues ya me lo cargo yo En mi entrega de pedidos Así que aprovechen ahí Me retiro Del hogar de pelos Estoy ahorita En la casa de rayitas De la verde de gatuno Miren estas manoplitas Miren estos adornitos Accesorios Para tu engreído ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? 12 soles 12 soles Miren ahí ¿Quién tienes? Acá tienes los plares ¿Qué cosa es mami? Me morí Es una lamparita Me morí Es una lamparita de gato ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? Precio no ni bull 25 25 soles Miren estas carteritas Qué bonito Ah Los quería mostrar Esto de aquí Miren estos aretes Del señor mío ¿Cuánto está esto? ¿Cuánto? 25 soles Miren ahí Estos de gatito Hay varios quesitos Ahí Mediecitas Soporte ¿Estos qué son mami? Son bálsamos de labio Bálsamos de labio Miren ahí Miren ahí Varias cositas Miren estos de aquí Miren estos de acá Son atomizadores Creo no Miren estos posis ¿Cómo están? 6 soles Los posis Miren este Este cuernito gatito 8 Miren ahí Todos los posis de ahí Los que son posis Lo a ver Ay qué bonito ¿Y esto? Es en 15 Eso miren Este gordo de acá Qué bonito Miren los lapiceros Los adornitos Ya saben ahí Los termitos Estamos acá En la casita De rayitas Del albergue Gatuno Ya saben Por favor Estoy acá hasta las 8 Si quieren pedir algo Me avisan Me mandan captura Ahora estoy en el albergue San Francisco Con ceja Ni Espérate Se te ha ido De acá para que es 20 Ya De acá para que es 20 Esa es la tombolita Ya Miren Estas camas ¿Cómo están? 25 25 Precio No ni gula Sía Porque yo he visto Estas que están como 35 40 soles Pero Hay perritos Sobre todo los mayores Que necesitan Estar en un lugar Esconjocito Estos de aceritos ¿Cómo están? 10 10 soles Precio no ni gula Chicos Porque eso de acá Vale 25 soles Yo estoy viendo ¿Cuál me voy a llevar? Mmm 10 soles Me morí Creo que esta huellita Me llevo Voy a mostrarla así lentamente Está 10 soles Para regalo Ahí para que le regalen A su amigo secreto Esposo No Novio Novia Raspegana Carpintera No sé Ganado Cuchi Ya ustedes bien Maquillaje ¿Cuánto está esto de aquí? 22 Hay así de 3 Me morí Son de uniga No me vengan a mí A decir que es Vama Nada Mira Esto de aquí Yo vendo Esto de acá Vale como 45 soles Le voy a indicar Cuál es Es Magic Sky Es del set De Magic Sky Esto acá vale 45 50 soles 28 soles Así que si no aprovechen Cuarteto Cuarteto Ya ves Si 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 Está todo ahí Impecable Miren ahí No hay que le ha metido Del dedo Uña Nada Nada Todo está nuevecito Ya saben Esto de acá También es a capelusa ¿Qué más tienes por ahí? Las botellitas La mangue Ay que bonito Neceser ¿Cómo es ese Neceser? 20 soles Son esos de Para poder limpiarlos rápido En el caso de que te manche algo Son medio Meio plastificadas Son buenísimos Ahora en el verano Podemos llevarlo a la playa A la piscina Ahí Ya si te metes con todo Neceser No hay problema Porque va a salir Miren Esas son Esas correas gigantes Para nuestros dinosaurios 25 soles Para tus perritos Para tus perritos Que crecieron demasiado Medias Que te dijeron Que iba a ser Tamaño chico Y creció Tamaño tu cama Esas son las medias Las medias como Miren 5 soles Normalmente Estas medias Están 7 soles 3 por 20 Están 5 soles Miren ahí Los colorcitos Ahí les voy Para que vayan viendo Entonces me despido De la verga San Francisco Ya saben Ahí les dejo Su número 92226 6310 Cualquier cosa Me avisan Ahí estoy Con esta casa Ya nina Ahí de colada Estoy acá Ahora En la casa De los gatos En el albergue De el RIMAC Con Susana Guiduchi Ey Ey Ellas están Ay que lindo Papá Como está Cuanto vale Miren Este de aquí Este gatito Lleva plata Atención 20 soles Este Michi A 15 soles Alcancía 15 soles Alcancía Tiene platitos Vasitos Peluches Miren Este de aquí A 6 soles 6 soles La jabonera De huellita Los espejitos 7 soles 7 soles Los espejitos Doble fondo Uno Normal Y el otro Para que te veas Para el delineado Para que no esté Yendo chueca A ningún lado Estos son Las tacitas Las tacitas ¿Cómo están? ¿Cuánto valen? ¿Cuánto cuestan? 25 soles Los tomatodos De Tomatodos 22 soles De Michi Y de gatito 22 soles Miren chicas Que bonita ¿Cuánto está Esta de aquí? 12 soles Estas almohaditas cervicales 18 soles 18 soles Ahora de repente Para el estrés Para que ya En tu casa Te quites los zapatos Y te pongas Tu almohadita cervical Hay llaveritos Hay un montón De cositas acá Hay politos ¿Cuántos son tus polos? 25 soles Navideños Tenemos toda la talla ¿Hasta XL? Sí No te creo De la S De la S ¿Es XXL? Sí Miren este XL Miren qué bonito 25 soles Este polo Memory Memory Ya saben Me pueden pedir por acá O me escriben Al WhatsApp Estoy hasta las 8 De la noche Y Ya está Me voy retirando De la casa De los gatos Ahorita estoy En alberga Angelitos Corabiesos Acá es la tómbola O sea Todo tiene premio Por 5 soles Te puedes llevar Productos de hasta 10 20 30 50 soles Miren acá Hay productos Todos tienen Número Todos tienen Memory Acá no hay nada Que te lleves algo Que no Que si nada Te llevas algo De valor Más de los 5 soles Miren ahí Para que puedas ¿Cuántos están tus albergues Con tu Esto con suelo? 20 30 soles Miren Vienen los stickers Que herve y muero De repente tienes Algún cumpleaños Alguna fecha Empecial No sale Algún evento Eso Claro O tu vacunación También O la desparasitación Que no se olvida Claro A veces Miren ahí Que cositas lindas Tienen Tenemos nuestros morrales ¿Cuántos están Están tus morralcitos Bolsitas? 35 para comprar La comida renal Y la comida urinaria Eso Sí Porque ahora Todas las comidas Se han subido Miren los modelitos 35 soles A ver Que es La salchicha Con cap Ni gatuna Más tu cañita A 10 soles Miren A 10 soles A 10 soles Así nomás Eso vale como 30 soles Especialmente Para Para La albergue Así que No van a encontrar En otros lugares La salchicha Sí Son diseños exclusivos De la albergue De consuelas Sí Exclusividad Eso ahí Que veo De gato Furquesa Que es un bolso ¿Cuánto está ese bolso? Esa es una Para Para llevar La ropa La lavandería Está 60 soles Pero tenemos Mira Acá tenemos De 10 soles Ya Diferentes Cartucheras De 3 cierres Ahora que necesitamos Las cartucheras Para irnos Allí a la piscina Y eso de ahí 10 soles Tenemos acá De 15 soles Ya Miren que bonita Miren que bonita Billeteras A 15 soles A 15 soles Miren este bolso Rosadito A 15 soles Tenemos los shorts Miren que lindo Los shorts fresquitos Y ahora que empieza A quemar todo Hasta la vida Te quema Tenemos Perrullas Esa casaquita De Scooby Memorín Hay todas las tallas S, M, L y XL 60 soles 60 soles Cada uno Aprovechen ahora Ya saben chicos Si me van a pedir algo Estoy hasta las 8 Para recoger sus cositas Miren que lindas cosas tiene Como cojincitos ¿No? Están llevando el remate a 30 Estaban las 45 Y ellos están dando el remate a 20 A 20 soles Miren chicos La HK Lovers ¿Cuánto está esta casa de la HK? Todas las casas Están en 30 Miren Con un cito Hasta 50 Porque no tiene 7 Ah ya es enterizo Y tenemos S, M, L, X, L Miren memorita Ya Tienen hasta la L Miren que bonito ¿Y eso como vale? Es un super dije 60 soles Este dije no lo van a encontrar Si no más Es hecho también Miren que lindo Miren chicas Productos de hasta 3 soles Estoy viendo Y ese de ahí ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ay que lindo Es una agendita Ya Miren con lindos dibujitos De gatitos Para las Cat Lover Atención, alerta 25 soles Pero también tenemos De todo precio Como va a decir Que es para la cartera Claro, claro Para tener al lado del teléfono De repente para la mamita Para que anote algo Porque a veces el celular Te abandona Cuando la batería se acaba Las libretitas te salvan Gracias Consuelo Nos retenimos Ya, gracias Miren los cuadritos 3D A 10 soles Perritos Perritos con gatitos 10 soles Los cuadritos 3D Y gatitos También estos perrunos También estos perrunos Estos perrullos Ya para el verano Hay para que puedas Ahí Para tu casa de playa Las que tienen el gusto Aquí estamos En la orilla Milagros Perrunos Hogar de perros Situaciones extremas Miren a sus bebés Yo conozco a él Que es cabezón Ella es de Es la cara Morán Tiene más de 100 alimanitos Y muchos de ellos Utilizan sillitas Así como mi Bruno Ellas tienen acá Politos Tienen las tómbolas Ahí tienen a su bebé Lluviendo Miren ahí Están Tienen productos Sus bolsitas Tienen pulseritas Tienen tazitas ¿Cuánto están tus bolsitos? ¿Tus bolsitos cómo están? Miren con cabezoso 35 soles ¿Cómo están tus calendarios? 25 soles Miren a los bebés Qué bonito Miren ahí Cada uno Con su historia De ayuda De rescate De amor De solidaridad A ellos Los pueden encontrar En su página De Milagros Perrunos Para poder Para sus calendarios Ellos tienen Sus zonas De distribución ¿No? Y recojo Mira Miren sus bebés Las tacitas subliminadas Si tienes alguno En particular Ella es princesa Y ella es princesa También discapacitada Ay, no te creo Tan chiquitita Así ha nacido Deformadita Ay, mírenla Acaban andose los frijoles La bebe Y la loca Ay, sí Miren chicos Acá están Nos quedamos hasta las 8 Por fin Ahí está El carro estacionado Los esperamos Hasta las 8 Miren Acá estamos En el albergue Dame otra oportunidad Ya el último De huellas En la calle Mira acá está Sí Ya el último albergue Que estamos visitando Miren Encuentran Estos patitos juguete Tienen estas pecheras Que es para todo el cuerpo Tienen estas de aquí Que son correitas Platitos Estas de aquí Son donitas Que me estaban preguntando Para el postoperatorio Las esterilizaciones O para cubrir O tratar alguna heridita Que puedan tener Para que no lleguen No se laman Esos son súper prácticos Y un especialista En gatos Me dijo Una doctora Que a veces también Ayudan con el temperamento Así que ya saben Acá pueden encontrarlo Las palitas En la cuadra 5 De la avenida Por favor Compartan Y formamos Una cadena Solidaria Porque somos Varias Varias Que estamos Penando Para comprar La comida Para comprar Y sacar adelante A nuestros pequeños No No somos millonarios Somos personas Que lamentablemente Tenemos mucho pelito En el corazón Y bueno Queremos sacar adelante Y tratar de ayudar A tantos perritos Abandonados Entonces los esperamos Hasta las 8 Y si quieres Algún producto Me avisan Me mandan Pantallacito Muchas gracias A todos Chau chau